La subida de los precios del carburante ha provocado que los españoles, como es lógico, busquen un punto de venta donde el repostaje sea algo más barato, lo que ha hecho que las estaciones de servicio low cost se vuelvan muy populares entre los ciudadanos. La legitimidad de estos negocios, al igual que el de las gasolineras tradicionales, está amparada en la Ley de Hidrocarburos de 2013, que abrió el negocio de la comercialización de combustibles al público en general. Pese a esa legitimidad, son muchos ciudadanos los que se siguen preguntando sobre el origen de los hidrocarburos y la calidad de los mismos en uno y otro establecimiento. En este sentido, SIGPA, compañía experta en seguridad, ha fabricado un laboratorio portátil en el que se realiza el estudio de la muestra de gasóleo sobre el terreno. Para evitar fraudes, cuentan con unas moléculas que se denominan marcadores, que se colocan en proporciones de partes por millón en los oleoductos o en los camiones cisterna o en los jumbo tanks para detectar el tipo de combustible que se transporta y la calidad de este. En relación con el comercio de combustibles, existen múltiples estafas y conductas fraudulentas y muchas de ellas se llevan a cabo en España. En la zona de la costa es muy común encontrar este tipo de robos con bunkering. Se pinchan oleoductos de transporte para hacerse con el combustible y luego el fuel sustraído deriva en contrabando de gasolina. Otro fraude extendido es el uso de combustibles que han pasado por todos los cauces legales pero de los que se hace un uso indebido. El ejemplo más claro es la utilización del gasóleo agrícola o del gasóleo de calefacción sustituyendo al gasóleo convencional.